hola qué tal yo soy Sergio bienvenido a un nuevo vídeo hoy es viernes 28 de junio del 2024 son las 8 29 de la mañana vamos a ver qué tal está el tráfico a esta hora en tijuana hoy entro a trabajar a las 9.20 vamos por el rosas magallón rumbo a las 5 y 10 por ahí esos frenos la arena zonkis a la izquierda del lado izquierdo está el estacionamiento bueno ahí se alcanza a ver de la ciclopista lencho vázquez he estado viniendo a caminar en las tardes y está muy bien mira el señor ahí va corriendo te decía que está muy bien para hacer ejercicio mira iba otro había una amiga de mi mamá que les que les gritaba que si eran de hule pues si hay carros yo creo que voy a tomar el atajo no hay tantos pero no me quiero arriesgar esta doña se espere vamos a ver no si mejor le doy como siempre bueno les decía que en esta ciclopista pueden ir a hacer ejercicio si les gusta hacer cardio pues caminar correr trotar pero también hay algunos aparatos para que fortalezcan las piernas brazos espalda pecho tríceps y demás está muy bien nada más que pues algunos llevan sus mascotas pues no recogen las heces de los perros mira está curada esa mano cervecería manos de calaca está curadilla está curadilla bueno vamos a darle a la derecha oí esta chica venía muy de este lado ¿no? esta calle que está llena de baches y hay algo de tráfico por acá lo subo un poquito saco muy abajo aquí están pues ya los taxis que van a la alba roja y al centro dice calle durango centro plaza río prepa lazaro cárdenas secundaria 44 pues por si quieren tomarlo desde este punto que tal la bandera de méxico ahí en la esquina y aquí del lado derecho venden tacos a vapor aquí está el taxi que va para cañada brisas 5 y 10 uy ya se me movió ahí está la otra vez me fui a la izquierda pero no voy a seguir derecho parece que tampoco había carros por el otro carril ahí está el café a la derecha no sé si se alcanzó a ver la otra vez había un choque en este punto quién sabe cómo fue mira tortas de pollo 60 pesotes aquí en contra esquina de la calle Sinaloa esta calafia yo creo que anda perdida por acá está un servicio automotriz no sé si es nuevo porque la verdad en todos los recorridos nunca le había prestado atención y los tacos de birria a la izquierda vamos a dar vuelta aquí a la izquierda ya me he ido también por el callejón que está hasta el fondo donde están unos murales de un bebé del bebé Gerber aquí están los camiones de cruz del norte quién sabe para dónde vayan bueno el de aquí dice México, Oaxaca, Puebla qué tal esos destinos la Ciudad de México sí la conozco pero Oaxaca y Puebla no dicen que está muy bonito ojalá algún día se me haga visitarlo está libre la salida y estamos a punto de llegar a las 5 y 10 muy rápido llevamos 5 minutos estuvo bastante bien algunos camiones transporte público de Tijuana que no puede faltar en este punto de la ciudad calafias, taxis, camiones y uno que otro conductor medio sopenco pero bueno aquí tenemos el puente peatonal que algunos no lo utilizan ya lo hemos visto en algunos videos que se andan cruzando ahí sin precaución una mañana caliente amaneció nublado y fresco pero ya se está despejando ya se siente el calorcito en Tijuana no como se había pronosticado pero sí se dejó venir ahí está el transporte blanco que va a Otay a Los Álamos al centro también algunas calafias verdes si un día andas perdido en Tijuana pues nada más lánzate a las 5 y 10 y de ahí vas a agarrar un taxi que te lleva a casi todos los puntos de la ciudad otro ciclista que no puede faltar en las calles de Tijuana Palestina libre vencerá dice ahí una manta en el puente a poco habrá palestinos en Tijuana o algunos simpatizantes quién sabe tenemos aquí burritos y avena a la derecha la gasera también a la derecha ahí se van saludando los de las grúas mira las grúas Bebos y las grúas Ávila ahí están todas las calañas y lo voy a dar despacito porque otra vez me cayó mi celular aquí hoy el dólar está 17.50 y 17.75 por si quieren comprar o cambiar dólares vamos a meternos al insurgente bueno ¿te cambias o no? creo que vienen un poco abajo a ver ahí va porque se estaba viendo el cofre ¿no? ahí al fondo el Cristo de los Álamos dándonos la bienvenida al Boulevard Insurgentes y a este día pues que gracias a Dios estamos vivos ¿no? tenemos trabajo tenemos salud ¿qué más podemos pedir? vámonos al carril de la izquierda ahí está una señora queriendo cruzar recuerda que la vuelta en ese punto está prohibida esos tacos siempre están llenos de gente los que se veían del lado derecho tenemos el motel Luxo el taxi libre por acá están vendiendo burritos el Mike y si nos vemos derecho ya saben que podemos llegar al Florido y a la presa a ver si cambia rápido el semáforo sirve que pues acomodo la cámara porque ya vi que otra vez se volvió a mover a ver bien pues ya cambié el semáforo estamos a un costado de Juan Escutia en el parque Morelos luego voy a venir a dar una caminata por todo el parque un alumno me está diciendo que viene a correr los sábados que cuánto aguantaría yo le digo que si doy la vuelta completa chance hay unas dos quién sabe pues ahí vemos uno de los pulmones de Tijuana de lado izquierdo la fila para entrar a la colonia del lago ahí va la Calafia 440 la de Juan Luis Guerra creo que ese taxi amarillo va con las margaritas allá donde vive mi amigo Abraham si ya vi por el espejo que va para aquellos rumbos podemos llegar a la vía rápida a la presa al Florido a Tecate si nos vamos derecho de este lado pues al Cucapá ahí está el taxi que va para vías del campo refugio ojo de agua plaza sendero y pues ya estoy a punto de llegar a mi trabajo así que gracias por haberme acompañado en este video nos vemos en el siguiente recorriendo las calles de Tijuana no olviden suscribirse comentar y darle like bye